4 5 5 6 7 7 8 9 9 12 12 13 14 15 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 16 16 17 16 16 17 17 17 18 19 19 Muy buenas tardes Bueno, primeramente vamos a comenzar por los controles Buenas tardes, Nandito Que aparece este chico otra vez Vamos a hacer una bulla Como estamos, saludos Saludos, saludos, Nandito He estado busy con los hombres, eso es bueno No, déjame decirte que Nandito es uno de los chicos Que jóvenes se ha dedicado ¿Verdad? Le lleva agua a los hombres Le llevan camisetas En downtown Orlando Una buena labor sigue así Te queremos muchísimo, tú lo sabes Buenas tardes, Bombi ¿Cómo te ha ido el fin de semana? Bueno, y tenemos por aquí Señoras y señores Como lo habíamos prometido, ¿verdad? Lo prometido es deuda Tenemos al señor Osimoya en la casa ¡Guau! Hoy es el día de la verdad ¡Ah, Osim! Hoy vamos a hablar, señoras y señores De los Sport Campus Challenge ¿Qué te puedo decir? Vamos a comenzar por ahí Pero antes que nada Tenemos, pues estamos bien contentos De tenerte aquí en la Casa de Revoluciones Hacía muchísimo tiempo Que no nos dabas la visita, ¿verdad? Y estamos súper contentos Bueno, pues saluda ahí a nuestro público Estoy, gracias a ustedes por la invitación Obviamente así Hacía un rato que no habíamos pasado por acá Pero como siempre Siempre no No me llamo You guys quit Con open hands Con la mano abierta Gracias por eso Aquí a contestar algunas preguntas Yo sé que había algunas dudas Tenemos hoy Y exhortamos a todos los corredores Exhortamos a todo el público A las gradas Al público de las gradas Y especialmente a nuestros corredores ¿Verdad? Que ya ellos lo saben todo Ossi está aquí Anyway, tenemos aquí a Ossi Moya Contestando todo lo que tenga que ver Con ese gran evento Que va a ser la historia Del 27, ¿verdad? Al 28 Yo creo que eso va a empezar como el lunes Yo creo que esto se va a convertir Así en un evento de una semana Porque ya la gente está bien Llegando una semana antes Exactamente Y si tienen preguntas Pues mira, tiene dos opciones Llamas al 407 Y tienen el número en pantalla Que lo tienen ahí todo el tiempo Es 407-260-0000 ¿Verdad? O si no, haces la pregunta A través de Facebook Live Y te puedes conectar Y estamos mirando aquí todo Y tenemos aquí, ¿verdad? Y lo puedes hacer en inglés We can do in English And we can do in Spanish Because we have Ossi Moya here today Me imagino que Bola de Humo Todo va a ser bilingüe Tenemos a Javier Ortiz Tenemos a Tamariteri por ahí Bueno, ¿a quién no tenemos En el día de hoy Que está bien Pero que bien caliente Javier Ortiz Dime si La internet Claro, sí Se japon un qué Un 7-0 anoche 7-0-4 ¡Guay, aladio mío! El 6 viene hoy Sí, sí La marcará Kilo, Kilo está dando que hablar Y Sniper 6-9 también Sí, Kilo Hablando mucho ahí Está bueno El carro favorito de Wade Es el carro favorito de Wade De verdad Bueno, en el día de hoy Pues ya como lo prometimos anteriormente Tenemos a Ossi Moya Contestando todas las preguntas Dentro de un ratito Después de comerciales Venimos con Ossi Moya No se escondan En el día de hoy Tienen la oportunidad De hacer tus preguntas Y aquí Sin censura En el día de hoy No, ¿sabes lo que pasa, Marta? Cuando uno va a la pista Y quiere hablar con Ossi Ossi está muy busy Oso, no esperen ese día Cuando él esté aquí Allá metido Allá afuera al frente Él está aquí en el show Háganse un pregunta Y ya, denle para adelante Tú me dices a mí Que el día del evento Nadie me va a textear Bendito El día del evento Ossi está para arriba O para allá abajo O para acá O para allá sudando Todo lo que da Ellos se creen Que está sentado en una silla Ni con seis teléfonos No, no, no Él va como que va a rebajar Con unas quince libras Como los corredores de NASCAR Mira, acuérdate Un año me caí en las motores Me partí tres costillas Terminamos el evento Terminamos el evento En el hospital Si Dios quiera No lo puedo creer Bueno, pues lo tenemos aquí En el día de hoy Hoy no hay No hay excusa Para que tú llames Haga la pregunta Y tenemos a Scott Byerly Oh, Scott ¿Qué está pasando, Scott? Benerian Motorsports Bienvenido al show, Scott Tenemos a Ossi Moya aquí Si tienes alguna pregunta Hoy es el día Bueno Vamos a aprovechar Para dar la nota de duelo Es fácil Y después lo vamos a mensaje Ya Bueno Ha sido una noticia Que nos ha consternado A todos A todos ¿Verdad que sí? Todo el mundo conoce Fallece La mamá De los hijos Del rotor mayor Falito Ha fallecido Nuestro más sentido pésame Para toda su familia Para todos Para todos Rafa Todos sus hijos ¿Qué les puedo decir? Es una tragedia Nuestro más sentido pésame De parte de De todo el team De revoluciones por minuto Ossi Igual Exacto Aquí en la pista Estamos de luto Obviamente es uno de los De los favoritos Aquí de la casa Es como digo Es la casa de él Tú sabes El rotor mayor El rotor mayor Obviamente ya habían confirmado Para este weekend Pero Obviamente Se entiende Tú sabes Estamos De luto Igual con ellos Exacto Le mandamos Nuestro dolor Pésame Sentimos Sentimos el dolor Que están pasando Y uno que nadie Especialmente la madre Exacto Es sagrado Para nosotros Nosotros los latinos Bueno para todos Pero más los latinos Mami es mami Exactamente Exactamente Nuestro más sentido pésame Más sentido pésame No De verdad Nosotros aquí De la familia Orlando Spiro Lo queremos Y Dios quiera Lo vemos aquí en octubre Exactamente Que puedan venir acá Así es que Después de esto Vamos a un corte comercial Y regresamos en breve Gracias Espera un momento ¿Para qué un jingle? Si desde hoy Comienza una nueva era En la limpieza Llegó Street Legal El único producto Para brillar las gomas De tu auto Que no salpica Y dura más Que los demás Y para una limpieza Completa El multiuso De Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras De tu auto Y casi todo En el hogar Sin dejar manchas Ni olores Grasa difícil No hay digriser más fuerte Que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara Con Street Legal Y bestia azul Búscalos hoy En Advance Auto Y comienza una nueva era La limpieza La limpieza Al pizza no solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer Su orden por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-00063 Localizado en el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho famosos Hey Número 1 En el Mill Google Road Winter Haven Florida Teléfono 321-2866-641 Somos especialistas En instalación Y programación De computadoras Bus Controllers Mecánica Racing Fabricación Engine Assembly Combinación Y montura De sistemas Turbo Intake Maniford Fuel Rails Además Wilding Harness Contamos con más de 20 años De experiencia Únete al círculo De ganadores Con Delirium Motorsports Número 1 En el Mill Google Road Winter Haven Florida Teléfono 321-2866-641 321-2866-641 Se te pinchó una llanta Tiene las gomas Gastá Junior Tire Te resuelve Los mejores precios En aros Y gomas nuevas Y usadas Para todo tipo De aplicación Los tiene Junior Tire Motorsport Reparamos Y montamos Todo tipo De gomas Si de gomas Y aros Se trata Te ofrecemos El mejor servicio De balance Y reparación Junior Tire Motorsport Tu experto En gomas Nuevas O usadas Te resuelve En el 4725 All Golden Road En Orlando Llama a Junior Al 407-249-8899 Ready Race Cards Es donde te construimos Desde un cuarto de chasis Hasta un front wheel drive O full chasis Ready Para certificar Hacemos roll bar Roll cage Tren delantero Mangas en diamante Bases para paracaídas Carbon fiber Aluminios En fin De todo lo que necesitas Para tu auto de carreras Freddy's Race Cards Lo fabrica Tráenos tu idea Y nosotros lo hacemos realidad En Freddy's Race Cards Además contamos Con el servicio de Taino Los 7 días 24 horas En Freddy's Race Cards En el 2828 De Michigan Avenue Suite 101 En Kisimi 856-200791 Lechonera La Jibarita Donde la comida Y la familia Se unen En un solo lugar La mejor comida latina La encuentras En la lechonera La Jibarita Con deliciosos combos De lunes a viernes Cuarto de pollo O pollo fricace Dos acompañantes 4.95 Y el combo de la semana El delicioso lechón al carbón O medio pollo Con tres acompañantes 9.50 Abiertos Los 7 días De la semana Recuerda que estamos Bajo nueva administración Y tenemos música en vivo Fines de semana Visítanos en el 929 North Semoran Boulevard Con teléfono 407-757-0600 Lechonera La Jibarita Father and Son's Auto Repair And Towin Service En el 1241 West Memorial Boulevard En Lakeland, Florida Es tu centro de servicio preventivo Y de reparación Para autos americanos E importados Flush de coolant Cambio de aceite y filtro Cambio de aceite de transmisión Diagnóstico de luz De check engine Prendida Venta de gomas nuevas Y usadas De todos los tamaños Montura Balance de gomas Y alineamiento Se reparan aire acondicionado Heater Frenos Transmisiones automáticas Y motores Todo esto y mucho más En Father and Son's Auto Repair En Lakeland Teléfono 863-682-2791 Eso es 863-682-2791 Iturrino Iturrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios de modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Ya escuchando Revoluciones por Minuto Este que te saluda Don Omar Don Omar De Combo Sigue en sintonía Muy buenas tardes Muy buenas tardes Querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos A Revoluciones por Minuto Todos los sábados De 1 a 2 de la tarde Y estamos a través Bombi de La 1030M 104.7 FM Ok Racing Scene Magazine On Facebook Radio RPM Estamos hasta en los guaguas Buenas señoras y señores Como les prometí Aquí tenemos a Ossi Moya Contestando todas las preguntas Y todo lo que tenga que ver Con el Orlando Las Sports Campus Challenge Del 26 de nuevo Ossi Me dijiste del 26 al 28 Al 28 Ok No se lo pueden perder Bueno Me indican Que tenemos un palo de luces Por ahí Vamos a tomar La primera llamada del día Y continuamos con Ossi Moya Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estamos? Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Esa es Amoris Bien, bien Bien Amoris Me estoy llamando Bueno Amoris Buenas tardes Amoris Es un placer Tenerte aquí En Revoluciones por Minuto Lo tenemos ahí Amoris ¿Tienes alguna pregunta Para el señor Ossi Moya? Bueno En realidad Yo no tengo preguntas Para decirte La verdad Lo que tengo elogios Y la verdad Que Como le digo a usted Yo de verdad Que sinceramente Yo he visto Muchos eventos He ido a muchos eventos Y de verdad Que el World Sport Compact Challenge Es uno de los eventos Que me ha impresionado Por Muchas razones Pero la más principal Es Poder traer Esta categoría de carro Todo a un mismo lugar Que todos sean Y tener una La magnitud de personas Que llegaron ahí Eso es Algo bien difícil De hacer Señor Usted sabe Lo bien difícil Que somos nosotros La mayoría de Inport somos latinos Entonces Es bien difícil Reunirnos todos En un lugar En que se da Un evento así Siempre sabe Cómo suceden Las situaciones Pero de verdad Que Felicidades A Ossi Y a Y a Todo el grupo Allá en la pista Una pista Que siempre está Ahí A la noche Estaba hablando Yo con Roger Estaba casi Básicamente Hablando De la pista De Orlando Y de la ubicación De nosotros Con relación a eso Nosotros fuimos A probar el domingo Pasado Y parece que Era un drift Cuando fuimos Ahí Y yo veo Que en los test En Tune Orlando Esta pista Siempre está On point Que esa pista Siempre pega Que si tú quieres Hacer récord Ahí puedes meterle El power Que ahí lo que va a sufrir Es diferenciar Una transmisión Pero la pista Es un chicle Como dice Y de verdad Que me alegra Mucho Que tengan Una pista Como esa Y el que quiera Hacer récord Esa es la pista De la realidad Y de verdad Que me sorprende Muchas gracias Tú me dices a mí A Mauri Que no me vas a preguntar Dónde te voy a parquear Yo sé que esa es la pregunta Que tú me querías hacer Lo que me la vas a mandar En texto Bueno y si a Mauri ¿Dónde me vas a poner Osi? ¿Dónde me vas a poner? Tranquilo Tú sabes que aquí Tú estás Siempre welcome Mira Tú sabes Que eso se lo dejo yo a ustedes Eso es lo que saben Dónde quieres ponerme Pero yo donde quieres Estoy bien Tú me parqueas aquí En la grada Tú sabes que siempre Se te pone un lugar Que tú venas tus camisitas Tú sabes como eso Que venas tus camisitas Y firmar No pero Pero obviamente Mauri Este Nosotros estamos bendecidos Que tenemos Para mí Todos los muchachos Que vienen y nos apoyan Como te digo Mira anoche mismo El profesor 680 Sniper 690 Ortiz 7-0 O sea que Claro Si ustedes no vienen No confían en nosotros Si ustedes no vienen Y confían en nosotros Lo otro único que hemos hecho es Yo he gastado Y obviamente Tengo para mí Para mí la mejor persona Se llama Wade Rich Que prepara la pista Para mí Para mí ese uno Es el más Wade Wade Lo mismo aquí Que en Valdosta Donde llegue ese hombre Eso es Violento Tiene todos los récords En goma radial Tiene casi todos los récords En goma O sea lo que es de los imports Pero Con mucho que yo tenga pista Y mucho que tenga Wade Si ustedes no vienen Y apoyan No tuviéramos nada Exacto Obviamente nosotros Estamos agradecidos A ustedes A los corredores Que gastan Porque de verdad Lo que ustedes Yo sí Está bien Yo gasto en la pista Pero ustedes gastan En sus carros Y tú ves que rompen Y vuelven Y a los dos días Están de vuelta otra vez No es fácil O sea que eso es un sacrificio Para su familia Para ustedes Financialmente Y yo lo agradezco Que ustedes confíen en nosotros Y vengan y apoyan Y especialmente Porque sin ustedes No podemos hacerlo Especialmente Es un evento Tan grande Pero ustedes lo hacen Todos los días Sí Pero aquí mismo Como digo ¿Cómo se llama este? Mohamed 640 El jueves Oh Massworks 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 640 640 Y tú dices Wow Tú sabes Como si nada Es una cosa Como dice Nissan World Record El jueves Como dice Exactamente lo que Es exactamente Lo que yo Lo que yo estaba diciendo Con relación A eso Y de la pista Y de que Esa es otra motivación Por ejemplo Mira No hay otra motivación Sinceramente De mi corazón Le mandé un mensaje A Roger Que después Le puedo mandar El screenshot A ustedes Donde yo le dije Donde le digo Yo a Roger Contrale Que lástima Que no somos ricos Porque si hubiese Vecido Si hubiese Vecido ricos Estuviéramos Ahora mismo En Orlando Dándole Con El carro Como está Ahora mismo Que está en punto Ahora mismo Ya solamente Para encontrar Una pista En buenas condiciones Como está la de Orlando Para Por lo menos Llegado Nuevos números Para nosotros De nosotros No sabemos Si el carro Puede hacer récord Pero tiene todo Para correr bien Entonces Lamentablemente Vamos a correr Pistas que están Por aquí Y no es lo mismo Lamentablemente Tranquilo No te preocupes Que ahora en octubre Vas a tener la oportunidad Y me imagino Que vas a correr duro Muchas gracias Y felicidades Con el evento Y felicidades Con el programa A todos ustedes Gracias Si Dios quiere Nos vemos por allá Vamos A ver Vamos a parque Allá arriba Cerca del ticket Shak Bueno Muchas gracias Amor Y te queremos Muchísimo Y te vemos En octubre 26 por ahí Gracias Amor Gracias Amor Si Dios lo permite Ok Gracias Vamos a tomar La próxima llamada Y pronto vamos A las preguntas Adelante Estás en el aire Rapidito Sí Bienvenido Buenas tardes Le habla John Vincent Hola John ¿Cómo estamos John? Todo bien Este Antes que nada Mis excusas ¿Verdad? Porque me surgió Un conveniente Y tú ves que Me estoy de mudanza Este fin de semana La familia es primero Sí Eso es así Y saludos a Os Y antes que nada Pues Hago eco De las palabras Que han dicho Sobre esa pista Yo he visitado Montones de pistas Y el área de rodaje La pista Hablando Hay que decirlo Usted Y tenga Porque de verdad Que sí Los muchachos Hacen un trabajo Excelente Te felicito Por eso Sé que Este evento De fin de semana De octubre Van a haber Muchos récords Muchos récords Van a haber Porque Se han enverado Y también Los corredores Están soltando Su lanita Para meterle A sus carros Porque quieren Ser de los mejores Y sobre todo ¿Dónde? En la pista de Orlando También quiero Aprovechar el espacio Porque sé que Estamos corto el tiempo Y muchas personas Quieren hablar con Osi Mis condolencias De la familia Rivera Yo los conozco Son vecinos míos Allá de Caguas Puerto Rico De años Mis condolencias Hacia ellos Y quería hacerle Una preguntita Osi Osi Me han preguntado Varios corredores Y varias personas Que vienen de la isla A ver el evento Sobre Un VIP Que están vendiendo Para ellos Traen sus vehículos Al área de los pits Allá donde van a estar Los autos de carrera ¿Cuál es la Información sobre eso? El VIP parking Es lo que siempre Se ha ofrecido Que es el poder Parquear en los pits Obviamente Como este año Se espera Para mí Creo que va a ser Un récord De atendencia De carros de carrera Tuvimos que poner Un límite En los años pasados Hemos dejado Unos cuantos miles De carros Entrar para allá Dentro de este año Además se usa Un limitation Porque obviamente Mi deber Es que los corredores Estén cómodos ¿No? Hemos limitado Eso sí Cuando se acabe Y si no me equivoco Quedan bien pocos De lo que es VIP parking Eso no quiere decir Que la persona que venga Va a tener que parquear afuera Entra para dentro Y todavía puede pasar Para los pits Pero el carro personal No van a poder parquear ahí Entonces adentro ¿No? Pero afuera Afuera el parqueo es gratis Y compran su taquilla normal Eso nada más Para poder parquear Donde están los corredores Y obviamente El corredor Sí El corredor El día del evento Obviamente va a poder Comprar su taquilla Que lo único que no se vende Es pre-vendido Porque nunca Me ha gustado Comprometer un corredor Porque mira Hay muchas cosas Que pueden pasar Como obviamente Cosas que pasan de la vida O sea eso No quiero que esté comprometido Y después no pueda llegar Pero si el corredor Va a tener la oportunidad De comprar Obviamente Viene con su tech card Incluye un parqueo para él Y va a poder comprar Una adicional Para su esposa Para otro crew member Pero más nada Esa era la preguntita Que te quería decir Si hay pre-registración Para los corredores Ahora No Absolutamente El corredor Siempre va a estar Bienvenido Hasta el día Hasta el día del evento Obviamente Lo que sí Si quieres parquearte adentro Y no compraste VIP parking Que yo te garantizo Estamos todavía A 60 días A 60 días del evento Y creo que quedan Como 90 parkings So creo que Eso se va a acabar En los próximos 2 o 3 días Este Ya una vez que se acabe Se acabe Y este ¿Y dónde Dónde se puede comprar Ese Este Si ahora mismo Tú vas al RaceOSW.com Que es el website De nosotros Vas a ver La chapa O sea sale El logo de la chapa Ahí dice Buy tickets here Click ahí Y ahí mismo te lleva Se llama Eventbrite Y todo está ahí Si no me equivoco Tienes hasta Puedes hacer las cosas En español Tiene como un Un bilingüe Que puede en español Te va a printear El ticket Vía email Ese ticket Lo vas a traer El día del evento Y vas a tener Tu El original Exacto Va a ser una línea especial Para la gente Que está en prepagado Y nada Ahí te vamos a cambiar Tu email Tu printout Por un race band Para el weekend entero Y los carros Van a tener sus stickers Como siempre Y nada Excelente Excelente Ok Muchas gracias Bien Excelente Muchas gracias familia Gracias Vamos a tomar la próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Hello Hello Sale a la piedra Hello Si si Buenas tardes Welcome to the show Yeah Hi Thank you Oh This is Ana Hi How are you Ana Yes I can't hear them Welcome Welcome to the show Welcome to the show Thank you Thank you very much Thank you again Okay Aforbu Auto Equipment Ah El hombre de los pinos El hombre de los pinos Yeah Máquina de cambiar goma Manga de aceite Todo Tiene el allí Ana Tell me a little bit About your company And what you guys do Just remember They are located In 428 Berry Street In Orlando The telephone is 407-291-7554 Everybody can Call an app And ask about What they offer Right there Did you know About the pinos Ozzy I bought from him When I had my speech Really Oh There you go Oh Ana We have Ozzy Moya Here We have a customer Here Hi 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 I know I bought from him It's his turn A lot of racers Are mechanics And they have Mechanics Shop What better place To advertise In Orlando Right Ah Okay Just in English Make it to your question No Él tiene máquinas Para cambiar Las botellas De los cajos De el frente Que alguna gente Tiene la maquinita Que se zafa La chichaja Y de partes Deo Él no tiene Toda la máquina He's got All the equipment All the equipment You need The real equipment To get the job What do you buy From Ana When I used to have Horsepower sales We bought a couple Lifts I bought I think Tire machines From him Oh wow We did a P-Mads trailer We also bought The lift From him Back in the days Oh wow Did you see I've been out of that For four years But you remember Very famous Affordable automotive equipment Ladies and gentlemen Okay Any specials In that store Ana Any specials Yeah we run specials Yeah we run specials And they are The website Which is www.affordableautomotiveequipped.net Okay That's the right place To visit And check out Our specials Because They keep changing Based on The availability And the market Condition So we constantly Update our website Alright Please check our Website at www.affordableautomotiveequipped.net That will tell you About a lot About our company But I can tell you We have been here For 30 years That's good Oh my god Yeah That's great That's great Aquella gente Pueden ir al www.affordableautomotiveequipped.net Si tienen Para que vean los especiales Y las máquinas que tienen En especial Todos los equipos Que estén en especial Se meten al website Y pueden Ver lo que él tiene disponible Y no Pueden pasar por la tienda 428 Barry Street Orlando, Florida Exactly And next week We're going to have Anat live Right here Oh that's good At the Radio RPM show We're going to have him Okay Absolutely I'm looking forward to that If you need a pino Call Anat Yeah If you need a pino Call Anat Okay And the number again Is 407-291-7554 Thank you Anat We'll see you next week Okay Thank you Thank you Thank you Thank you Okay Vamos a continuar otra vez Estamos aquí En Revoluciones por Minuto Señoras y señores Contestando todas las preguntas Que tengan Tengo otra pregunta Media Oh ¿Qué vamos a hacer? Yo no puedo decir Media Vamos a tener Algunos pases En especial Vamos a tener Chalecos Vamos a tener Tienes que llegar ¿Y dónde estacionan? Tocaste un tema Bien sensible Para mi esposa Este 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 es para ti Mi amor Este No anda Para el cara Andale Esta es para mi esposa Que esta es su Sensible Ella va a estar Verificando todos los medias Te voy a decir una cosa Si tienes un teléfono celular No vas a estar en la línea Porque obviamente Yo veo que van a otras pistas Y respetan eso Para los medias Que son oficiales O medias Que nos apoyan Todo el año Medias que siempre Están posteando En su Facebook En su social pages En su website Esos son los que van a tener Preferencias Y hay bien pocos Los medias de teléfono I'm sorry Pero no lo vamos a permitir Número uno Después de las cosas Que han pasado En algunas pistas En los próximos Este año Han pasado accidentes En la NHRA Se ha puesto Un poco más estricto Y yo he tratado De no ser estricto Pero obviamente Como que están abusando Va a haber seguridad Van a estar los portones Trancados Muchachos Cuando vengan a los carriles Que los crew members Tengan su wristband Porque no se Se van a poner bravos Los vamos a mandar Para atrás Cuatro por persona Cuatro por persona Obviamente Hay unos tuneadores Hay unos chasistas Que se Entendemos que Se bregan con Seis, siete y ocho carros Sí Y casi todo el mundo Sabemos quiénes son So ellos van a tener Como un special pass Obviamente tenemos Dos o tres gentes Like VIP Un ejemplo Y te puedo decir Un ejemplo Los dueños de FuelTech Los dueños de MecTech Los dueños de AEM Los auspiciadores Brava Oil Crystal Products O sea la gente que nos apoyan Que son Basically los sponsors Del evento Obviamente tendrán Un different credential Que es como un VIP Para entrar Pero fuera de eso Cuatro por carro Y caballeros De verdad Yo sé que Hay muchas veces Años que lo hemos dicho Y dame un break Porque tú sabes Uno Es que es difícil Porque para mí Todos los muchachos Son amistades mías Todos son amigos Muchos tienen mi teléfono celular No me pongan en esa posición Porque si yo tengo que bajar Es que entonces María está en fuego nada Y si todos sabemos Cuando una mujer boricua Se pone brava Es que cogelo Soy yo Aunque sea en mi casa La cojo yo Pero para yo coger Pau Pau Mejor Vamos a pasar mal Todos Vamos a pasarla bien Porque si yo la voy a pasar mal La vamos a pasar mal Todo el mundo Eso es así Pero de verdad Vamos a cooperar conmigo Cooperan con mi staff Que yo trato Pero como te digo A veces que abusamos Porque a veces Fíjate como la última vez Había un grupo bien grande Eran las 10 de la noche Y teníamos mucha gente Y tenemos Y tenemos Caballero Yo creo que hemos llegado Que esto va a ser Es El World Sport Compact Es el evento De imports Más grande del mundo Tenemos gente De todos los países Viniendo a estar con nosotros Tenemos mucha gente Tenemos mucha gente Mirando lo que estamos haciendo Si queremos Hay que portarse bien Si ustedes si quieren Que los paguereres suban Que tengan los auspiciadores grandes Que me den los chavos Para yo poder Después dárselos a ustedes Necesito que me ayuden Porque estamos Es una imagen Que tenemos que crear Para esa reputación Que tenemos De Si nosotros Corremos tarde Si nosotros Nos gusta Bernardo Largo Nosotros Nos hacemos Sabroso Y eso no vamos a cambiar Pero vamos a cooperar un poquito Para que todo el mundo Número uno Todo el mundo se quiere ir Para su casa Un tiempo más o menos No queremos estar ahí Hasta las 3 o 4 de la mañana Pero tú sabes que Vamos a hacer lo mejor que podamos Y vamos a dar un buen show Pero si Si cooperan conmigo Te lo garantizo Que todo va a ser Un flow De show Que respeten Los trabajadores también De la pista La gente con las malas crianzas Y todo eso Eso es lo que trae El problema Y ya no tenemos Que ni decirlo Pero las armas Están prohibidas Las armas están prohibidas Botella de cristal Caballero por favor Botella de cristal Este Nada Ustedes saben lo que hay No animales Si van a tener Un perrito chiquitico Por favor que esté En un leash O sea con un collar No pitbulls No pitbulls No no Porque se le va el dueño No 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 Exacto Si usted trae un animal Usted es responsable por eso Lo que cause Lo que cause daño Ese animalito Afortunadamente le toca a ellos Otra cosa también Si Si están Los crew members Con motora Las motoritas chiquitas Golf carts Voy a hacer esto bien claro El que preste su motorita El que represente tu crew member Y hace Cuando yo te descualifique No te pongas bravo Porque le prestaste la motora A tu nene Si hacen daño O te tenemos que Regañar No te vamos a dar un warning Te vamos a descualificar Y te vamos a Te vamos a exigir Que se vaya Y vas a perder La taquilla Vas a perder todo Porque no es justo Que Que tú sabes Exactamente Si Tengo una pregunta Tengo una pregunta A que hora Se tiene que llegar A la pista Bueno Porque tu sabes Que tenemos hora Puerto Riqueña Y hay hora cubana Y hay hora de Islas Canarias Como que nos están viendo Por allí Fíjate Las Islas Canarias Las Islas Canarias Será mi abuela Si mira Tenemos Rosy Santana Espinosa Mi familia es de las Islas Canarias Anda pal carajo Un saludito Para todos ellos Si Como digo Yo sé que muchos De los corredores Van a otras pistas Y si a las dos A las 1 y 45 Están en los carriles Vamos a tratar de correr El evento Puntual Porque Yo te garantizo Que no son 20 o 30 garros Y queremos dar Lo máximo Si terminamos temprano Oye Ustedes saben Como yo soy Dame un Una horita de testing Olvídate que yo siempre Voy a hacer Lo que es mejor Para el corredor Pero si no cooperan Yo te puedo decir Que Por lo que me ha dicho Wade Él lo va a correr Como me dice Como un bracket race Cuando yo te diga A las 2 de la tarde Si no están ahí Es que pierde Pierde Hay que hacerlo así Porque como te digo Es un evento grandísimo Y tenemos que hacerlo En las horas Las horas que estén posteadas Son las horas que vamos a seguir Obviamente Si Como tú dices Hasta ahora Cuando dices Los gates open El sábado A las 10 de la mañana Normalmente Ya nosotros estamos A las 8 de la mañana Porque sabemos Claro Si ya tienes tu taquilla Desde el viernes Siempre va a haber el carrique Y puedes entrar rápido Tú sabes Esa es la ventaja De comprar el pass El weekend entero Cuando haya cola Y tienes tu wristband Tú vas a correr Para la izquierdita Y vas a entrar Y sigue por ahí para adentro Exacto Es correcto Va a haber guardia Toda la noche Va a haber guardia Desde el jueves Hasta el domingo Que se acabe Gente que tiene que salir Por la madrugada Un momentico Obviamente No permitimos salir Con un vagón Ni nada de eso Eso nunca se ha permitido Después de un evento Y si vas a salir Con un vagón Tienes que comprobar Quien eres Tu licencia Te abrimos el vagón Tiene que ser tu carro No te es palabra Tú sabes Por esa parte No hay problema Gracias a Dios Nunca hemos tenido Problemas con eso Me hicieron otra preguntita Ayer Vendors Van a tener Varios vendors Vendiendo diferentes cosas O va a haber Un solo Cafetería No, no, no Hay variedad de comidas Va a haber bastante Variedad de comida Otra cosa Se van a estar Chequeando todos los vagones No permitimos Personas que traten De vender comida Por su cuenta Y los vamos a estar Velando por eso Porque ya Me han dicho Me han contado Eso Si te cogemos con eso De verdad Que no vamos a dar Break Vas a ir preso Te vamos a acusar Porque eso es ilegal Porque no es justo Para los otros vendors Que pagan Va a estar ahí Vamos a press charges Los vendors Los otros tipos de vendors Como gente que vendan T-shirts Speed shops Y cosas así Tenemos muchísimos Que ya están comprometidos Con nosotros Tenemos Manufacturers Road Vendors Road De todo Pensamos tener de todo Un poco Ok Van a ver Más baños Que tú tengas Vamos a traer Más baños Más bleachers También vamos a traer También van a ver Más bleachers Sí porque me habían dicho Algo de los baños La gente no entiende Mira Desde que yo compré La pista La única cosa Que no he podido Arreglar Son los baños Y el problema es Que aquí hay Un común Encode enforcement Si queremos hacer El baño Nos van a quitar Limitar a la hora Que tenemos que cerrar Hemos estado negociando Con la ciudad Estamos llegando Como a un acuerdo Porque yo le estoy Enseñando a ellos La necesidad que yo necesito De mejorar los baños Creo que vamos A dar un exception Nos van a dar el permiso Para extender los baños Estamos en eso Si Dios No sé si vamos A poder hacerlo a tiempo Pero como digo Hemos tratado bien Políticamente De cooperar con ellos Y ellos cooperan conmigo Porque eso es El black eye Como digo Que tengo yo Tú entiendes Y eso estamos Lo entendemos Pero si Dios quiere Ya para este año Tenemos eso arreglado No te voy a decir Para el evento Pero ese es el Están bregando Están bregando Con el caso Para la gente Que quiere comentar María que es la que Contesta al Facebook Que es el number one complaint Ok Estamos Estamos You know We understand Vamos a la próxima Pregunta Ok Que es Los live Entiendo Que Se pueden hacer O no se pueden hacer Y explícame Al comienzo Antes de que comience El evento Y después que comience El evento Explícame Como te digo Como queremos Parar la gente Con sus teléfonos celulares Creo que eso se va a limitar Yo no puedo contar A la gente Que lo haga de los bleachers Porque imagínate Yo no puedo poner Un bloqueo en los teléfonos Porque eso es ilegal Pero si Un ejemplo Lo que vamos Lo que hemos decidido Es Si usted está Si es el carro tuyo Tú eres el dueño O tu crew member Está corriendo el carro Yo entiendo que quieres Poner tu carro en live Ajá Pero Cualquiera persona Que quiera dar un live Que yo lo coja dando un live Lo vamos a sacar de ahí Un ejemplo Normalmente el viernes por la noche No me importa Yo siempre he dejado los media Como que es un teaser También te voy a decir una cosa Si la pista Si vamos al nivel que vamos Y siguen las ventas como tal Puede haber Como dejar en un live feed Porque si se vende Si venden todos los tickets Ya entonces no hay necesidad De no poner un live feed Porque ya no puede entrar más nadie Y vamos a un pace Para estar las 60 días Y nosotros latinos Que esperamos el último momento Para comprar el ticket Vamos demasiado Demasiado de bien Tú sabes que Vamos súper Y le agradezco A toda esa gente Que han ya comprado tickets Se están garantizados Que van hasta live Que no se lo van a contar ¿Vino? Ok No mate Tengo una pregunta también Toda la gente Ahora se me olvidó Toda la gente No se olvide Que no se olvide De ver toda la gente Ok Si usted tiene Su auto de carrera Y tiene 5 personas O 6 personas Esa misma gente Cuando estén llamando Tu nombre De tu auto Los autos de esa categoría Mira que uno de ellos Te diga Mira están llamando Vete Porque cuando llegan A la línea Son 10 Y no saben nada Que no escucharon nada También dicen Que ellos no escuchan Al final Si pero si hay 10 alicates Uno tiene que saber algo Yo me imagino Que por lo menos Uno de ellos Va a estar comiendo En la cafetería Eso él lo va a ver Pienso yo Pero bueno Vamos Yo entiendo Lo mismo Es bien difícil Aunque yo me monté Un carrito O Gabi O uno de nosotros No es fácil Llegar a la parte de atrás So como te puedo decir Caballero Ustedes saben La orden de que vamos corriendo Si tú ves que está corriendo La 10.5 Y sabes que la old school Viene para atrás Come on Common sense Es decir Estamos cerca Aunque sea Mande a alguien A dar una vueltecita Porque no irme O no saber que estamos Corriendo la ronda No es excusa I'm sorry Pero eso no es excusa La estación de radio Exacto Está la estación de radio Y no solo estamos en una pista de carrera No es que usted sabe Que nadie sabe lo que está pasando ¿Tú entiendes? O por favor I'm sorry Pero vamos a tratar Lo mejor que podamos De ser Obviamente tenemos los PA Systems Pero cuando hay 15.000 personas Y 300, 400 carros No es lo mismo Por mucho que uno quiera Hay veces que los carros Se oyen correr en la pista Pero bueno Lo oye ¿Tú entiendes? Pero de mi parte Vamos a tratar lo mejor Y yo sé que Gabi Que yo la he visto Coger el scooter Y pobrecito va por ahí Este Necesitamos Necesitamos el padre Es una de nosotros De hace muchos años Que andaba con un bujo Tenemos que invitarlo Hay que invitarlo a él Que pase por ahí A ver O ese sí A por los carriles Le decía a todo el mundo Pero también No es lo mismo Cuando hay 85 carros Que cuando hay 300 Pero bueno Ahí cambia Pero podemos invitarlo Yo lo invito Porque no hay problema Yo lo extraño De vez en cuando Tranquilo Ok Próxima pregunta Hugo ¿Va a estar en la torre? Me di pregunta Bueno Bien claro Claro y sencillo Hasta ahora Hugo Llega hasta el grano Bueno Hasta ahora Hasta ahora Vamos a ver Yo no sé No hay razón Porque él no esté Obviamente Bueno Vamos a ser A mí no que no esté enfermo Y que tenga un flu No Dios no quiera eso Pero bueno Él llega como quiera Pero en este momento Va a estar Será Hugo Será Coqueto Y será Lee Seabren En inglés Ok Y a lo mejor Estoy tratando de convencer A Uyuyuy Que yo sé que está por ahí Uyuyuy ¿Se acuerdan de Uyuyuy? José José Ojalá viniera Ojalá Viniera por ahí Y diera un show Porque extrañamos a Uyuyuy Tú sabes Ese es mi pana Ese estaba humilde Desde el principio Hey Ozzy Welcome to Carl Weisinger He's watching Good good What's up Carl Good to have you Carl Welcome Carl Ok Otra preguntita Que tengo Rapidito Porque El tech car ¿Cuánto cuesta El tech car El corredor Con su tech car Por los tres días Exacto Y si se puede comprar Un solo día ¿Cómo un solo día? Digamos que ¿De corredor o...? No, no, no Para las gradas Ok Vamos a empezar Con ese primero Porque esa pregunta Es una de las preguntas Que me preguntan mucho Ok En este momento Solo se puede comprar El VIP parking El RV parking Y el ticket Por los tres días La razón Que solamente Se está vendiendo Los tres días Es porque Yo tengo limitación De personas diarias Ok Si tú Si un ejemplo Si te doy un ejemplo Si se vendemos Doce mil tickets De tres días Ya no hay event Ya es como un concierto Estás vendido Ya no puedo vender Lo único que Me voy a tener es Que puedo vender Un limitación De los crew members El día del evento O sea Cuando compres el tech car Te vamos a permitir Cinco taquillas Por carro de carrera Ah, nice Más nada Si se están todos vendidos Si a dos semanas Antes del evento Quedan tickets Pero no se ha vendido Lo que tenemos ya El limitación Entonces que se van a vender Los tickets De días O lo que se llama Two day pass Pero no sabemos Porque como digo El paso que vamos Puede ser que no haiga Eso no te puedo comprometer A decir No quiero decir a la gente Oh, vayan y compren los tres días Porque no quiero que se sientan Apresionados Pero en este momento Para estar las 60 días El evento Vamos demasiado avanzado Eso hay que Hay que meter el mano Pero si, si Dos semanas antes Es que entonces We're opening up Lo que queda Tú sabes Un ejemplo Si nada más Se han vendido Un ejemplo Seis mil tickets O ocho mil tickets Por los tres días Entonces se venderá Cuatro mil para el sábado Cuatro mil para el viernes Y cuatro mil para el domingo Oh, ok I want I want that in English now Because I got people You know Who speak English They're watching They need to know Basically right now What we're selling online Is a three day pass VIP parking And the RV parking What we're doing is If we have a limited amount of space You know There is a limit Of what the fire marshals Let us put in there If we have sold out All the three day passes There will not be Individual day tickets sold Because that means We're of capacity What we have left Is we've left About 18 to 2,000 tickets Unreserved For the day of the event For the racer Which we Let's say we get 300 cars 300 cars With five people Is about another 1,500 people So we've left That each racer The day of the event Is going to be allowed To buy four to five tickets extra Only him With his tech card At the moment That he buys his tech card Once he drives away He can't come back And try to buy more tickets Yeah, because it's finished It's done deal And that's because like that If a racer I don't want a racer To buy a ticket You know Pre-register And then buy tickets And then something happens A car breaks down Whatever You know They go to other races They can have an accident wreck And then he's out his money So we don't want to take Any other racer's money To the day of the event And his crew members The day of the event It'll be the same price That we're charging right now Online for them So it's not We're trying to charge more money Okay, we said The price, right? The three-day pass is $70 $70 for three days Online, yeah If you buy the day If we go to online day Tickets, it's going to be $25 for Friday $30 for Saturday And $30 for Sunday So right now If you are going to come to this You're already saving $15 So there is a benefit And you're guaranteed a seat Yeah, yeah And a parking And the parking Like I said The parking We're very limited To what it is You know So that's about it Okay Apoyen, apoyen la pista Porque es lo único que tenemos Tenemos que apoyar Sí, hay que salir de la calle La calle no deja nada Muchos accidentes Chamaquitos No good Okay Rapidito, Luis Felipe Vamos a hablar De lo que va a acontecer Esta noche En Guilt Bombi Que estuvimos en el pesaje Okay Eh ¿Quién está por allí? Ah Mira La Mole La Mole Versus Armani Armestica Lo vimos anoche Va a estar bueno Va a ser una pelea Extraordinaria Esta noche No se lo pueden perder Yo voy a mi gallo El Mole El Mole Okay Okay, Ozzy Y en esta Canelo Versus Triple G ¿A quién tú vas? Bueno A mí me gusta El Ford El G Pero yo lo voy a Canelo Y García A García ¿Dónde está el Real G? 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 Puro, Puro ¿Dónde anda? Yo quiero a Puro Real G A mí no me importa G, G, G ¿Dónde está el Real G? ¿Dónde está el Real G? Saludos Puro Saludos Mingo Ok, G, 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 G Bueno, tenemos gente Vamos a mandarle saluditos rapidito Ahora, Puro contra Canelo Le voy a apuro Sí, sí, sí No, no También esta noche García vs. Sean Porter Le vamos a la noche Sí, y vamos a hablar rapidito Luis Felipe De lo que va a acontecer El 20 de octubre Freak Out Car and Show Bombi Va a estar extraordinario Ese día Lo tenemos por ahí Top 45 cars and motorcycles Y también tienes que decir Lo que va a pasar Esos días también por allá Bueno, sí En el Cilantrillo Estamos, como digo Estamos hablando Estamos hablando Con los muchachos del Cilantrillo Creo que el día 21 Que es un domingo Vamos a llevar uno de los carros por allá Si los carros de Estela Están aquí Creo que íbamos a llevar uno de ellos Creo que creo va Si el carro de estreno No sé si lo estoy supuesto a decir De pack de rotores Si está listo Si está listo Está supuesto a estar por ahí A lo mejor otro Otro de esa categoría También se dice presente Ok Este También creo que los muchachos De la Nanny Race Shop También van a tirar una fiestecita También Estamos hablando de ellos Sí, sí, sí Son muchas Creo que ese va el comitivo Creo que si no llegas una semana antes Te vas a miss a lot of things It's a family thing Go everywhere Si alguien quiere ir ¿Verdad? Aquí Llevarme un carrito aquí Exacto Aquí lo ponemos en exhibición Esa es buena Creo que tenemos que ir para allá Con un banner O algo del evento Claro que sí Así que vas a poner allí Estás invitado Se pone un auto Y un banner Bien lleno Porque ya tú sabes Ya pasó de los 11 mil Ok Eso es el 20 Una vez más Bombi Una semana antes El 20 de octubre El 20 de octubre En las facilidades de Good to go wheels and tires Señoras y señores En la OBT Los Top 45 cars and motorcycles Allí En En esa localización Oye Saludos para Leónel Marrero Saludos Leónel También Saluditos para Hugo Saluditos para Wes Olivo Toda esa gente Que son muchos Que sabemos que están por ahí Cheito Saludos Cheito Y en Puerto Rico Algún saludito Que quieras enviar Ahora sí Bueno Otramente A Cheo Que tú sabes Que eres mi hermano Cheito Que eres mi brother Estamos pensando en ti Tú sabes Siempre estás preocupada Por mí Te agradece Willy Monster Mi hermano Y Yo sé que Don Omar Estás oyendo por ahí Me imagino Don ¿Qué tal? Él escucha ¿Qué tal? Yo sé que En unos días Vamos a soltar Las sorpresas Que tenemos Para el año 2019 Tranquilo Y eso viene por ahí Y ya le está brewing Y tenemos planes Con él Para el año 2019 Obviamente Creo que va a haber Un anuncio Bien pronto con él Y todos los muchachos Que vienen Todos los weekend Ahí Apoyan a Orlando Speed World Se le agradece Es un montón Vamos a hablar Un poquito Del evento de hoy El evento de hoy Sí Hemos hablado de este Bueno Creo que ya Me dijo Mi esposa Que abrimos los portones Este Tenemos unos caritos Por ahí No se asusten Del weather Que tú sabes Que dos o tres De la Florida Yo viznita Eso nosotros Secamos Street Impor Nationals Exacto Olvídate que A los muchachos míos No sé por qué Pero a los muchachos míos Les gusta Encanta trabajar Ellos le meten manos Lo que sea Lo sabemos Y más cuando ven Ustedes ahí En las gradas Y están los carros Y ellos se embullan Y limpian Y secan Y ese güey No se quita Ni los muchachos míos No le cojan miedo Eso Que me traiga salud Y bueno Si no cae un monsoon Eso sí Pero si son Yo viznita Eso es como Yo digo que es Hasta una bendición Como que están Bendiciendo la pista Un agüita sagrada Y seguimos Para adelante Tranquilo Que nosotros Nos los quitamos Los tenemos A Osimo Hoy aquí Contestando La pregunta De El Sport Camper Challenge De los días 26 al 28 Esa gente Que viene Desde lejos Tienen Ah Como estamos En Rapidito Antes de comerciales Los hoteles ¿Dónde se pueden quedar? Los hoteles Tenemos los Holiday Inn De ahí De la USCF Que no sé si quedan cuartos Porque Pero como te digo Yo te digo Cuando vayas Si están De otros países Cuando vayan acá En Orlando Cojan el UCF Area Que es lo que Los consideran UCF Area O Waterford O Avalon Y te va a ser más fácil Localizar los hoteles Como te digo Obviamente Si están llenos Vas a tener que Coger para adentro También Honesty Mucha gente Ha oído Como Pac Rentó casa Airbnb Airbnb Y eso Oye Una casa Doscientos pesos A la noche Caben Ocho o nueve personas O sea que nosotros Nunca andamos solos Caben todos Para mí Para mí Eso es un palo Pero te digo Eso fue lo que Se hizo Pac El año que vinieron ellos Rentaron tres casas Eran como Era un montón Sí Y ellos Cocinan ahí Todo La pasan en familiar Exacto Si la casa tiene piscina Se tiran Y lo mismo Busquen el área De Avalon Waterford Chuliora Ovito Este East Orlando Cualquier cosa Que estén En Facebook O en Google Donde sea Búsquenlo ahí En esa zona Eso se considera El área de nosotros No esperen hasta los últimos Después no hay cuartos No exacto Porque el piso está duro Buena preguntita Vas a poder enviarnos Algunas taquillitas ¿Verdad? Para regalarla aquí Si quedan Si quedan Si quedan Yo creo que hay gente Comprándola Para venderla extra Yo me imagino Que van en Scalpers En el frente Vendendela por macho Pero un set Un set Algo pequeño Yo pienso que Dos o tres panas míos Se van a poner a comprar Taquilla por adelantado Y venderla al frente Vamos a ver Siempre ayudamos Ustedes obviamente Siempre nos abren las puertas Como no los voy a ayudar Bueno pues Mira Vamos a un corte comercial Y vamos a exhortar A todo el público Que si tiene alguna pregunta Otra preguntita Que ya lo saben todos Si tienen alguna pregunta Lo pongan ahí En Facebook Live Y con mucho gusto O si Moya Las va a contestar O que llamen Llamen al show O que llamen aquí 407-260-0000 Oye nos están viendo Desde bien lejos No lo quiten Espera un momento ¿Para qué un jingle? Si desde hoy comienza Una nueva era en la limpieza Llegó Street Legal El único producto Para brillar las comas De tu auto Que no salpica Y dura más que los demás Y para una limpieza completa El multiuso De Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras De tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas Ni olores Grasa difícil No hay degreaser Más fuerte Que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara Con Street Legal Y bestia azul Búscalos hoy En Advance Auto Y comienza Una nueva era De limpieza Al pizza no solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer Su orden por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho famosos Hey, estudiar es la clave del éxito Para estudiar mecánica racing Mecánica diésel Soldadura O mecánica con fuel injection Meg Tech Institute Te puede ayudar Para más información 407-888-1111 407-888-1111 O en la web MTIFL.com Meg Tech Institute Tiene horarios Diburros y nocturnos Para ti Localizados en el 8620 De la Orange Flossom Trail La OIT Meg Tech Institute Delirium Motorsports Número 1 En el Mill Wheel Road Winter Haven, Florida Teléfono 321-2866-641 Somos especialistas En instalación Y programación De computadoras Bus Controllers Mecánica Racing Fabricación Engine Assembly Combinación Y montura De sistemas turbo Intake manifold Fuel Rails Además Winding Harness Contamos con más de 20 años De experiencia Únete al círculo De ganadores Con Delirium Motorsports Número 1 En el Mill Wheel Road Winter Haven, Florida Teléfono 321-2866-641 321-2866-641 Se te pinchó una llanta Tiene la goma gastada Junior Tire te resuelve Los mejores precios En aros y gomas nuevas Y usadas Para todo tipo de aplicación Los tiene Junior Tire Motorsport Reparamos y montamos Todo tipo de goma Si de goma y aros se trata Te ofrecemos el mejor servicio De balance y reparación Junior Tire Motorsport Tu experto en gomas nuevas O usadas Te resuelve En el 4725 Old Golden Road En Orlando Llama a Junior Al 407-249-8899 Freddy's Race Cars Es donde te construimos Desde un cuarto de chasis Hasta un front wheel drive O full chasis Ready para certificar Hacemos roll bar Roll cage Tren delantero Mangas en diamante Bases para paracaídas Carbon fiber Aluminios En fin De todo lo que necesitas Para tu auto de carreras Freddy's Race Cars Lo fabrica Tráenos tu idea Y nosotros lo hacemos realidad En Freddy's Race Cars Además contamos Con el servicio de Dino Los 7 días 24 horas En Freddy's Race Cars En el 2828 De Michigan Avenue Suite 101 En Kissimmee 856-2007-911 Lechonera La Jibarita Donde la comida Y la familia Se unen En un solo lugar La mejor comida latina La encuentras En la lechonera La Jibarita Con deliciosos combos De lunes a viernes Cuarto de pollo O pollo fricace Dos acompañantes 4.95 Y el combo de la semana El delicioso lechón al carbón O medio pollo Con tres acompañantes 9.50 Abiertos Los 7 días De la semana Recuerda que estamos Bajo nueva administración Y tenemos música en vivo Fines de semana Visítanos en el 929 North Semoran Boulevard Con teléfono 407-757-0600 Lechonera La Jibarita Mi gente Quédate ahí con nosotros Este es el residente Calle 13 Y está escuchando Revoluciones por minuto Aquí Calle 13 Se vale todo 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 Como todo Bueno ya estamos De vuelta aquí A la 1 y 55 De la tarde Necesitamos otra hora Así que si hay algún Sponsor por ahí Que quiera verla Cooperar aquí Tiempo hay Tiempo hay Recuerden que Ossi está aquí Ossi está aquí Sentado ahora No está en la pista Trabajando Sacó de su día De su tiempo Para estar aquí Para contestar las preguntas No esperen llegar El día del evento Donde está Ossi Quiero hablar con él Se va a hacer un poquito Difícil Exactamente Bueno rapidito Ossi Que tienes por ahí No nada más Dale otra vez Muchas gracias A los hospizadores Que sin ellos No pudiéramos estar aquí A FuelTech Pac Racing Mickey Thompson Ok O&J Performance Brava Cristal GRS Gaby Que sin él No pudiéramos tampoco Haber de otra cosa Chasis Engineering Titan AEM Y la Nani Speed Shop Ay Un aplauso para todos ellos Que son los responsables Muchas gracias Ustedes que han estado conmigo Desde los Ustedes fueron los primeros Hasta desde Lakeland Así mismo Yo me acuerdo que me consideran Hasta la combinación Para poder Poder entrar Gracias a ustedes Que todos han dado Su granito Para poder estar aquí Exactamente Mira Siete años después Todavía estamos aquí Gracias a Dios En The Series We're in last Yo entregué mi llave Mira No tan solo Ya Él la entregó Se la entregó Sí 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 Gracias a ti Yo tenía que brincar Para poder entrar Y ustedes fueron que me dieron Las claves Las llaves Y todo Hasta para el Facebook Pero ya Ya llevamos 16 años Que es increíble Amén Dios mío Gracias Y gracias a todos Los sponsors Y gracias a todos Y gracias a toda esa gente Que siempre nos siguió Y luego tú cogiste el comando La batuta ahí Y gracias a Dios Pues estamos aquí Porque no muchos duran Todo este tiempo Y nosotros estamos Yo te digo una cosa No es porque está Carl Weisinger Pero Carl No sé cómo haces esto Yo no sé cómo lo hizo Por tantos años Él lo hizo Él lo hizo Él lo hizo Por tantos años Yo lo entiendo Más de él Sí Mira tenemos Ezequiel González De Jesús Aquí desde Arecibo Radiadores Angelusi Un aplauso Saludos Saludos A todos ellos Bueno Ya lo saben Este día Desde el día 26 al 28 Para la historia Como todos los años Pero este yo creo Que va a ser algo Más espectacular Que el año pasado Porque siempre Es algo nuevo Con los muchachos De Australia Obviamente La confirmación Del carro de Titan Todos de ellos Ustedes los carros Todos de ellos Este nada Yo creo que es algo especial Como te digo Esto creo que se va a ir Como dicen ustedes Se va a ir fuera de serie Fuera de liga Van a brincar Por los gandules Saquen sus pasajes Saquen sus pasajes La otra pregunta es De los RVs Los RVs Lo mismo Hay pre-sale RV spots Para el spectator El corredor que vengan Con un RV No se preocupe Para ellos Obviamente No es que no Pero el corredor Para nosotros Es lo más principal Todo lo que le podemos Dar al corredor Es prioridad Es prioridad El RV Hemos guardado RV spots Para ellos Que muchos me preguntan Están confusos Cuando ellos vengan Si van a tener la oportunidad De comprar un RV spot Si está con ellos Y va para el pits Lo que estamos vendiendo Es los RVs Para la gente de los spectator Y como te digo Tampoco es bien limitado Pero como vamos a tener Más gradas Más bleachers No hay muchos espacios También los limitamos Y creo que también No quedan muchos Este como te digo Gracias a Dios Estamos bendecidos Que la gente Yo estoy asombrado Porque yo mismo soy Que compro los tickets Díante del evento Y la gente 60, 90 días antes Ya están comprando Y me imagino Que hay mucha gente De afuera Que quieren estar Garantizados Porque el año Del pack Tuvieron que esperar Horas para entrar Y los precios Son razonables Yo creo que sí Para un show Así de esa malditud Está bueno Yo hasta ahora Creo que Si no me equivoco Casi todos los carros Que están en el top 10 list De lo mismo De Modify Old School Y Extreme Están ahí menos Uno o dos Que como te digo Que han tenido Tienen sus Reasons Razones Por no poder llegar Van a estar presente Y a lo mejor A lo mejor Tú sabes que Al último minuto A lo mejor Pueden terminar Los carros Y llegan Pero ojalá sea así Porque lo vamos a extrañar Pues por mí Yo quise que estuvieran todos Pero obviamente En otro mundo Hay cosas que pasan Y no pueden El trabajo también El trabajo Exactamente Tenemos gente por ahí Olvídate Muchísimas gracias A todos los espectadores Muchísimas gracias A toda esa gente Que se han puesto En sintonía Con todos nosotros Muchas gracias Por estar aquí Ya tú sabes que Nos encanta Que vengas aquí Que estés con nosotros Ante el evento Venimos otra vez O dos veces Sí, sí, sí Claro que sí Vamos a traer más Mucha sorpresa Exactamente Bueno Nos vemos la próxima semana No se lo pierdan Que va a estar Caliente Que va a estar